Y nada, luego la otra noticia, por comentarla así un poco por encima, es lo de Fandogambia. Que, bueno, quien no sepa lo que ha pasado. Fandogambia tiene, ya tiene dos. Son como cómic, parodia. Como de, cual no, de colorear de niños. Bueno, sacaron en su día el de Ser fascista está mal. Pues que era eso, básicamente, una parodia de estos libros para adultos, obviamente. Con mucho humor negro, con mucho humor así, pues bastante irónico, sarcástico con el tema. Y que jugaba con el tema de que era un libro de coloreal, pero con humor mucho más ácido. Y que, obviamente, a nadie se le ocurría dárselo a un niño solo por la portada. Solo por la portada. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, que han sacado un segundo cómic de este estilo. Bueno, han sacado Don Julio, que es el autor. Que en este caso se llama Jesús no ve a los mariquitas. ¿Qué ha pasado? Que, bueno, pues lo visto Amazon lo ha subido editando la descripción del libro. Y no ha indicado que es un libro para adultos. De hecho, lo ha metido directamente como libro infantil. A partir de aquí, bueno, pues ha llegado toda la turba de fachas, básicamente. A decir que, bueno, que esto es apología a la pedagogía, a no sé cuánto. Que cómo le vas a dar a los niños esto. Que cómo vas a hacer lo otro. Que cómo se te ocurre acercarte a un niño. Cómo vas a meter esto en los colegios. Ya llegaban hasta ese punto. Total, que esto se ha salido de madre. Han acabado los abogados cristianos de por medio. Queriendo querellarse contra Fandogamia. Obviamente Fandogamia está aprovechando la situación como puede. Pero obviamente es una situación bastante complicada. De hecho, se ha escalado tanto el asunto. Que el mismísimo Elon Musk en persona ha comentado el tema. Y claro, pues ha llegado ya no solo la turba de fachas españoles. Sino la turba internacional de imbéciles. Salió, parda. Esa es la cosa. Ha escalado muchísimo. Ha salido en la tele. Hay mucha gente hablando de ello. Gente que no ajena al mundo del cómic. Gente que no tiene ni idea. Gente que está usando esto precisamente para echar más mierda al mundo del cómic. Y nada, la verdad es que es una situación graciosa. Por una parte, graciosa por una parte. Porque es un poco surrealista, ¿no? Pero, pues, bastante peligrosa, ¿no? De cómo se te puede liar de tal manera. Si algo se entiende mal. O se quiere entender mal. Que yo creo que ha sido este el caso. Se te echa encima pues la gente que... Que no le tendrás a tu trabajo de ninguna manera. Y que lo único que quiere es... Joder. O sea, no... Esto se está definiendo en eso. Hay gente que quiere joder. Y Fandogamia, sabiendo que el estilo de humor que hace... Que esto no es lo más fuerte que ha editado Fandogamia. Tiene cosas de humor bastante más... Más... Más funables, digamos, ¿no? Entonces me sorprende que esto ha llegado tan lejos. O sea, la verdad es que me sorprende también que los fachos nos hayan tirado de archivo y hayan visto que efectivamente Fandogamia tiene cosas de este humor también publicadas, ¿no? Sería lo lógico en sus cabezas. Pero bueno, ojalá se quede ahí y... Y nada, a lo tonto tengo entendido que ya han vendido un huevo y medio de cómic. Entiendo que estarán intentando aprovechar el tirón, reimprimir lo más pronto posible y vender muchos más. Pero igualmente es una situación jodida porque probablemente vaya a juicio el tema, etcétera, etcétera. Y nada, desde aquí, pues, nuestro apoyo, desde luego. Esto no tiene ningún sentido que haya escalado de esta manera. Y mucho menos por las razones por las que ha escalado. Pero bueno, creo que era una noticia importante que había que comentar y que... Y que es graciosa. Es graciosa. Pero bueno, ¿qué opináis vosotros del tema este? Quiero saber lo que opináis. Mirad, por ejemplo, de hecho, Britt pone... Parodias de género que nadie entiende pero todo el mundo lo entiende a hacer en la realidad. Que los fachas lonean manga. No, no. Si se cogen algún manga, se tiran los peros de la cabeza. Pero bueno. Hoy en día se quiere entender mal casi todo. Sí, sí, nada más que eso. Por lo que le he escuchado a... Bueno, por lo que leí, mejor dicho, a Pedro, el editor de Fando Gamia. O sea, parece ser que se ha editado esa descripción de forma deliberada. O sea, que esto no la ha ocasionado un error, sino que ha sido algo deliberado. Porque de hecho, ¿qué sentido tiene si una distribuidora te pasa una descripción que la cambies? No tiene ningún sentido que te complique el trabajo y que te despidan algún error que no deba. Que es un poco lo que ha pasado. O sea, que ahí están un poco liados con ese tema. Manga, el de ruido blanco, el de ruido blanco. Si el de Luis, ese no. Ese no lo vale en nadie, Luis. La tengo en lo por seguro. Además, editorial pro LGTBI. Sí que eso es otra, ¿no? Que Fando Gamia siempre ha estado muy por la labor de reivindicar, pues, ¿no? El ser buena gente en general. Los derechos para todo el mundo y llevar el cómic de una manera mucho más, menos tóxica, ¿no? Yo creo que les ha dado para paja. No, algunos sí, algunos sí. Desde luego. De hecho, es que también decían que algunos eran niños cuando clarísimamente tenían un bigote dibujado. O sea, se ha llevado la situación bastante al extremo, bastante al absurdo. Y, no sé, me da pena. Me da pena porque yo no sé lo público que afecta al cómic, ¿no? Me da pena en general de lo que se ha convertido en las redes sociales e internet. Como ya no hay información veraz en ninguna parte. O sea, se habla mucho de la contaminación, ¿no? En el mundo real, pero creo que internet, a nivel contaminación, está peor todavía. Todavía, como buscas en Google lo que sea y no te sale nada. O sea, eres capaz de encontrar una justificación para cualquier tipo de argumento, sea real, sea mentira. Y eso lo que hace es que al final la información no tenga ningún valor, ¿no? Y es un poco lo que está pasando aquí, ¿no? Da igual que... O sea, a esta gente, mejor dicho, le da igual que haya sido un error de Amazon. Que en el resto de webs esté todo bien. Que eso les va a servir en su discurso y van a seguir... Pues eso, diciendo que la gente pervierte a sus niños, que quieren convertir a sus niños en mariquitas, etcétera, etcétera. O sea, una cosa que no tiene ningún sentido y que me da bastante pena porque... El mundo va por esos dos roteros y no sé muy bien cómo vamos a salir de esa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.